Ya han pasado varios meses fuera de la Matrix. Al principio fue duro, la verdad. Decidir salir de la zona de confort, no saber a dónde iba a llegar, porque no tenía idea de que me iba a quedar en Portugal. Vivía en Madrid tranquilo, mi casa perfecta, mi vida perfecta, vamos a decirlo de ese modo, pero te sientes estancado. Un día tras otro, tras otro, y sientes cómo te estancas, cómo te estancas. Y la verdad, para mí, la vida no es para vivirla en un solo lugar. Sé que eso es lo que nos han enseñado y entonces sé que subconscientemente es lo que buscamos, un confort, una comodidad, quedarte en el mismo lugar, que nada cambie y que todo sea lo más perfecto posible y que tengas una sonrisa en la cara. Pero la verdad es que eso no es así. Da igual que seas pobre o que seas rico, la infelicidad le ocurre a todos y la felicidad le ocurre a todos. La felicidad, tal y como la conocemos, es solo algo que ocurre determinadas veces en la vida. O sea, por instantes muy pequeños. No dura mucho. Para mí, ser feliz es diferente que sentir felicidad. Sentir felicidad es de vez en cuando. Cuando te ha pasado algo increíble, puedo sentir felicidad ahora en este momento, viendo este paisaje que podéis ver a vuestro alrededor. Esto me causa felicidad. Pero mantenerte feliz es otra cosa, es un estado mental. Es despertarte cada día sabiendo que la vida te puede joder en determinadas circunstancias, que no todo va a salir exactamente como quieres, pero que tienes que poner tu mejor sonrisa y aprovechar lo que tienes hoy. Dar gracias por lo que tienes hoy y que no tienen otros. Y saber que los problemas van a llegar, pero los vas a resolver, no con una sonrisa en la cara, porque no siempre se puede siendo realista, pero sabiendo que son solo una parte. La felicidad proviene también de quererte, de quererte a ti mismo. Si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Y quererte a ti mismo pasa por cuidarte a ti mismo. No es lo mismo despertarte a las 10 de la mañana que despertarte a las 5 y media. No es lo mismo levantarte a las 7 y media e ir directamente a llevar a tus hijos y a trabajar que acostarte a las 10 de la noche o a las 9 y media y levantarte a las 5 y dedicarte las dos primeras horas del día a ti. Dedicártelo a ti sin ningún ruido, sin que nada pase. Mantenerte en un estado feliz no es lo mismo que sentir felicidad. Y tú lo puedes crear. Nadie más lo va a hacer por ti si tú vas por el mundo reaccionando al mundo, levantándote y simplemente comenzando, comenzando a hacer cosas, llevando a tus hijos a la escuela, yendo a trabajar, yendo aquí, yendo a lo otro, yendo al trabajo, teniendo reuniones. Vas a vivir la vida en un ciclo sin fin. Es solo en el momento en el que agarras el control de tu vida y agarras el control de tu tiempo y decides qué hacer con tu tiempo en el que comienzas a vivir en un estado feliz. Feliz porque al menos puedes controlar las cosas que pueden estar bajo tu control. Hay cosas en la vida que no van a estar bajo tu control. Que le pase algo a un familiar, a un amigo, cualquier problema, hay cosas que no están bajo tu control. sin embargo, tú puedes controlar cómo de bien estás en el día para poder enfrentar dicho problema. Para mí, levantarme temprano ha sido uno de los ejes. En Madrid ya no lo estaba haciendo, lo había perdido, lo hacía mucho cuando vivía en la playa, en Málaga, España. Lo hacía mucho y me encantaba. Vivía en Rincón de la Victoria, una playa preciosa, y me iba todos los días a las 5 de la mañana. Fue la mejor época de mi vida porque a partir de ahí empecé a crecer muchísimo y mucho más rápido porque empecé a controlar mis emociones, mi tiempo, mis sensaciones, mis sentimientos, algo que antes no hacía porque reaccionaba al mundo. Venirme a Portugal fue duro, fue muy duro, no te voy a decir que no. Fue duro para mí, quizá menos para mí de lo que podía ser para mi mujer o para mis hijas. Cambiar las de colegio, cambiar las de amigos, cambiar de amigos a mi mujer, de entorno, puede haber sido más difícil para ellas que para mí. Para mí tiene un aspecto también emocional, pero en cierto modo nos está haciendo crecer a todos. Si bien los primeros meses han sido más complicados, si bien hay muchas cosas todavía por resolver y puede haber muchos problemas delante nuestra, cada día estamos agarrando la vida como una oportunidad para crecer, sabiendo que no estamos en la zona de confort en la cual querríamos estar, sabiendo que aquí puede que no tengamos amigos, que no tengamos relaciones sociales, que haya aspectos de nuestro ser que puedan faltar. Pero cuando de repente mi hija viene hablándome en inglés, cuando nunca antes lo había hecho, o se pone a contestar en cuatro meses en portugués al que le vende los helados, empiezas a comprender que esto no lo haces solo por ti, lo haces por ellos, que el cambio, que salir de la zona de confort no te afecta solo a ti, afecta a todos los que están en tu entorno y que si sobrevives al sufrimiento, si sobrevives a lo difícil de este momento, solo te espera una gran recompensa y una zona de confort mucho mayor a la que tenías antes, que en algún momento volverás a romper para seguir creciendo. Ahora bien, si no quieres crecer, allá tú. Si tú crees que tu alma está bien donde está haciendo lo que haces todos los días, allá tú. Porque el alma solo sale del cuerpo cuando se ha cansado de estar en el cuerpo o cuando tiene algo mejor que hacer. Si tienes algo que hacer, si tienes un sueño y si ni siquiera lo tienes pero quieres encontrarlo, te recomiendo que lo dejes todo y te vayas a buscar tu verdadero ser, a buscar tu alma, a saber quién eres. Porque te aseguro que aunque el camino sea difícil, la recompensa será mucho más bella y grande de lo que te puedas imaginar. Tu mente crecerá a niveles que antes no conocías y llegará un momento en el que mires atrás y bendecirás todo aquello que pasó, todo problema que vino en tu vida porque te hizo crecer y llegará al día de hoy. Si hoy no estás contento con tu vida, simplemente cámbiala. No hay más. Simplemente cámbiala. Es tu decisión. No es de nadie más. Es tu decisión. Tuya y solo tuya. Por tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar parado? ¿O vas a levantarte? Te vas a levantar y vas a decir que vas a conquistar lo que quieras en la vida. Que no hay nada ni nadie que te pueda frenar. Que eres libre como el viento y fuerte como el mar. Que cada vez que haya un problema te vas a crecer para seguir avanzando. Que da igual lo que digan los demás. Que tu vida es tuya y de nadie más. Y que por siempre la conquistarás. Sé fuerte. Sé hábil. Sigue creciendo. Y lo conseguirás. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Mi mente está en otro nivel en este momento. Y estoy listo para el siguiente ciclo. Mis estimados y estimadas cerremos un ciclo. Es hora de cerrar un ciclo y comenzar el siguiente. Es hora de dejar el pasado y ver al futuro. Es hora de crecernos. Es hora de juntarnos. Es hora de saber que todos somos uno con la existencia y la totalidad. Es hora de que aquellos que te critican vivan su propia vida criticando. Pero tú crezcas ante la adversidad. Porque sé que nos espera algo grande. A ti y a mí si estás viendo este vídeo sé que nos espera algo grande. Mi guerrero, mi guerrera nos espera algo grande. Vamos a lograrlo. Vamos a conseguirlo. Y desde hoy levántate y que no haya nada ni nadie que te pueda frenar. Gracias. Gracias. Gracias.